Hola, mi nombre es Feili Tatiana Lagos, tengo 16 años y soy orgullosamente matagalpina. Si fuera Missy Nicaragua 2015, mi aporte sería promoverle a los jóvenes el que sepan aprovechar su tiempo libre y que sepan invertirlo en cosas que valgan realmente la pena, porque esto les servirá en un futuro. Si tuviera que describir a la juventud nicaragüense en un extranjero, creo que sería extrovertida, soñadora y luchadora. ¡Gracias!